Yo utilizo el flamenco como excusa para sacar hacia afuera mi mundo interior y las cosas que a mí me gustaría contar. Pero sí puede que sea una excusa en mi vida para tener un ambiente sonoro y una forma, una estética musical en la que moverme. La calidad del sonido tiene que ver con la cantidad de amor que se ha escapado de dar a lo que hace. ¡Gracias!